Muy buenas tardes queridos amigos, ¿cómo están? Hoy les traemos una muestra de pérgolas, hermosas pérgolas, de todo tipo de formas, materiales y con distintos tipos de utilidad. Algunas son para las entradas, para embellecer la entrada, esas entradas que parece que invitan a entrar como a un paraíso, no tan hermosas. Algunos son como, están como techados de porch o de lugares de estar en el jardín. Algunos son como simple decoración, otras están sobre un asiento de descanso. Hay también de distintos materiales como por ejemplo maderas elaboradas o troncos rústicos en particular a mí las de troncos me encantan porque tienen como un toque muy mágico, ¿no? Como una invitación a un bosque encantado, algo así. Y son hermosas aún hasta que incluso, aunque no las esté cubriendo toda la enredadera que deje ver el tronco, igual quedan hermosas. Y como van a ver aquí, hay una cantidad de ellas de formas ingeniosas que sus creadores la han fabricado a su gusto y antojo, con muy buen gusto. Y bueno, eso se puede hacer, lo puede hacer uno con un poco de ingenio, unos materiales no demasiado elaborados, con cosas sencillas y tronquitos se pueden armar. Y también las hay de otros materiales como hierro, algunos simples, otros de hierro forjado, otro con grandes trabajos de herrería. Bueno, les dejo por aquí para que ustedes vayan viendo y tengan ideas para su propio jardín, además de disfrutar del video, que es hermoso verlo. También saquen ideas para sus patios, jardines, para su entrada. Una pérgola puede ser de varios tamaños, pueden ser pérgolas grandes, dependiendo del espacio que tenemos, o simplemente sobre el portón de entrada, o cosas así, que ya queda muy hermoso. Amigos, les deseo lo mejor, abundancia de todo lo bueno para su vida. No olviden dar un dedito para arriba para que se comparta más el video. Muchas gracias por estar y nos vemos en lo siguiente. Sean felices y disfruten de la naturaleza. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.